Hola Fiatistis, vuelve la Fiat tope de gama a Venezuela, la nueva Lancia Ypsilon sigue cosechando trofeos y el CEO de Stellantis se pone al volante de la Lancia Ypsilon Rally 4 HF con la que la marca italiana vuelve a los rallies. Bueno bueno Fiatistis de Venezuela, luego del anuncio de la Fiat Pulse llega al país la nueva Fiat Fastback, con su carrocería SUV Coupé, este modelo es el tope de gama de Fiat para América del Sur, sin contar las pickups y si no me equivoco, no teníamos un vehículo así desde la época de la Fiat Tempra o la Fiat Idea quizás. Pero los tiempos cambian y ahora tenemos un vehículo utilitario caracterizado por su inclinada con puerta trasera, lo que le da un aspecto muy deportivo y casi podemos decir que más bien como un cinco puertas con suspensión elevada. Como no, tenemos el frontal con la gran parrilla ovoide con el logo de Fiat, las alargadas luces delanteras que incluyen luces diurnas LED y una entrada de aire inferior que ocupa casi todo el ancho del vehículo. Su carácter aventurero se amplifica con los guardafangos acampanados en negro que dan espacio, ya que esta es la versión Impetus a ruedas de 17 pulgadas con neumáticos de perfil bajo. En la parte trasera destacan como no, los nuevos faros super delgados y anchos que aumentan obviamente el aspecto asentado de este modelo. En la cabina tenemos un diseño moderno y deportivo de gran empaque, con detalles como su pantalla central multimedia de 10.1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, tablero digital de 7 pulgadas, cargador inalámbrico y entrada sin llave, además de aire acondicionado automático y digital, sensor de estacionamiento trasero, cámara trasera, cuatro bolsas de aire, ayuda en pendiente, asistente de cambio de carril y como no, un motor turbo. Este es el 1.0 litros de tres cilindros, 12 válvulas y gracias a su turbocompresor entrega 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque o 148 libras-pie, que está conectado a una caja automática de 7 velocidades CVT, que dirige la potencia a las ruedas delanteras. Este modelo mide 4.43 metros de largo por 1.77 metros de ancho por 1.55 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.53 metros y un tanque de combustible de 47 litros. Y no se dejen engañar por su inclinada parte trasera, ya que este modelo cuenta con un maletero de hasta 600 litros. ¿Cuánto cuesta? De acuerdo con la página web de Fiat Venezuela, la Fiat Fastback Impetus comienza en los 39.462 dólares americanos y esto incluye el IVA, la placa, seguro por un año más las alfombras. Para mayor información y solicitar cotización, pueden visitar la página oficial fiat.com.ve, donde también podrán encontrar la información de contacto del concesionario más cercano. La nueva Lancia Ypsilon, el primer modelo de la nueva era de la marca fabricado en la planta española de Zaragoza, triunfó en la segunda edición de los premios Prisa Motor, un prestigioso encuentro anual organizado por uno de los grupos de comunicación más importantes de España, del que forma parte, entre otros, el diario El País y la cadena de radio Cadena Ser. La entrega del premio se celebró en el hipódromo de la zarzuela de Madrid y Olivier Quilicini, director del Cluster Premium de Estelantis para España y Portugal. Recogió el galardón de manos de Dani García, editor de Icon, la revista y web de diseño, estilo de vida y moda masculina del grupo Prisa. La nueva Lancia Ypsilon se encuentra en lo más alto de la categoría Premium de Hatchback del segmento B, gracias a su avanzado y extenso sistema de iluminación exterior, su sistema de asistencia de estacionamiento de serie, sus dos pantallas de 10.25 pulgadas con la mejor superficie total de visualización del segmento y el sistema de conducción autónomo de nivel 2 de serie. España es uno de los mercados europeos inmersos en el proceso de internacionalización de la marca. Las primeras unidades de la nueva Lancia Ypsilon se entregarán a los clientes en España en el último trimestre de 2024 y en 2025 Lancia contará con una red de distribución de 20 showrooms, junto con 30 puntos de servicio post-venta. Por otro lado, Lancia marca su regreso oficial a los rallies con una prueba especial en el Estelantis Proving Ground en Baloco. Carlos Tavares, CEO de Estelantis, probó la nueva Ypsilon Rally 4HF en uno de los circuitos de desarrollo automotriz más prestigiosos. Situado en la provincia de Bercelli, el complejo Baloco se extiende por más de 80 kilómetros de vías y representa un centro de excelencia para las pruebas de alto rendimiento. Lancia se prepara para escribir un nuevo capítulo con la presentación de la Ypsilon Rally 4HF y la nueva Ypsilon HF, ambos presentados oficialmente el pasado mes de mayo. La Ypsilon Rally 4HF está diseñada para la competencia, con un motor 1.2 litros turbo de 3 cilindros que desarrolla 212 caballos de vapor y una transmisión manual de 5 velocidades con diferencial mecánico de deslizamiento limitado. La configuración de tracción delantera garantiza agilidad y un rendimiento óptimo, lo que lo hace ideal para los conductores jóvenes que buscan entrar en el mundo de las carreras. La Ypsilon HF, por su parte, es la versión de carretera de alto rendimiento del primer vehículo de la marca en su nueva era, propulsada por un motor 100% eléctrico que entrega 280 caballos de vapor. Con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.8 segundos, la Ypsilon HF combina un rendimiento excepcional con un diseño inspirado en los vehículos más radicales de lancha del pasado. Con un chasis rebajado y una vía ensanchada, esta versión representa el compromiso renovado de la marca con la producción de vehículos potentes y emocionantes que unen sostenibilidad e innovación. 2025 marcará el regreso de Lancia al automovilismo, con el objetivo de restablecer su presencia en las competencias automovilísticas contemporáneas. Con una mezcla de tradición e innovación, Lancia mira hacia el futuro con pasión y ambición. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal.